Vamos al boxeo, porque vuelve Ezequiel Casalichio, tendrá mañana en la banda Santiago del Estero, su primera pelea del año. Ahí está Ezequiel dándole a la bolsa, está muy bien desde lo físico, ha tenido un gran 2022, así que ahora promete tener un mejor 2023, pero claro, esto es ir pelea a pelea. Mañana en la banda, Santiago del Estero, Ezequiel Casalichio, enfrentará a Iván Cisneros. ¿Cómo le dicen, Iván? El Terrible, ¿viste? Para ponerle los apodos somos más originales que otra cosa. Bueno, ayer estuvimos ahí en la Academia de Miguel Nasur, donde están entrenando varios boxeadores, varios proyectos, ahí los podemos ver al amigo Capozuco, bueno, está Jaivar también, que va a tener su debut el próximo fin de semana ante el Boy, pero por ahora Ezequiel Casalichio nos convoca todo esto de la mano del promotor Sebastián Villagra, que está trabajando con los púgiles tucumanos para llevarlo al mejor nivel nacional de momento. Hay que ir paso a paso. A la banda de Santiago vamos ahí, compromiso está en Santiago de Vistante, vamos a ir con todo. ¿Se demoró un poquito tu primera pelea del año? Sí, se demoró un poquito el tema de los rivales, digamos, la verdad que nadie quiere venir a Tucumán a pelear conmigo, digamos, a ver que le da un poquito de miedo el récord, ¿viste? Pero bueno, nos entrenamos para esto, así que vamos a ir a buscar triunfo allá a Santiago. ¿Tu rival quién es? Iván Cisneros, ya en varias ocasiones me dijo que no, no quería pelear acá, entonces vamos nosotros para allá ahora. Veo un entrenamiento a full acá en el gimnasio del profe Nasur. Sí, la verdad que venimos muy bien, muy bien entrenados con el profe Nasur, peor físico, tengo nutricionista, psicólogo, estamos con todo, la verdad que este año si yo quiero vamos a ir por un título, y la chance, digamos, de salir a pelear afuera y ponerse entre los 15 mejores del mundo, ese mide. Pero hay que ir pelea, pelea, ¿no? Pelea, pelea, paso a paso. Salir afuera, ¿qué representa? ¿Cambien algo? ¿La localía o no? Y la verdad que las peleas de Vistante son medio complicadas, que pelear con el rival, con los jueces, con la gente, pero bueno, yo me dedico a ganar la pelea River Rins, digamos, que es lo ideal, digamos. ¿Cómo está tu peso? Bien, estamos en categoría, estamos bien preparados, en perfecta condición. Ahora viajamos con Ezequiel, pelea también mañana Roberto Godoy, amateur, y la semana que viene iniciamos el año acá en Tucumán, en el Club Old Boys, el viernes 21 de abril, donde debuta Santiago Bayer en categoría Super Pluma. ¿Profesional? Profesional, profesional. Vamos a tratar de hacer 10, 12 peleas amateur también, para que así seguir con la cadena, ya Lucrecia Mansur en el mes de mayo, volver después con Ezequiel, y bueno, no parar más, largamos el viernes para continuar todo el año.